Entra coche, atención, subimos capota, dentro sol, vítores y aplausos por favor, gracias, entran globos, dentro el himno nacional, el presidente saluda, banco tirador prevenido en 3, 2, 1, vale lo tenemos, hemos terminado, buen trabajo chicos. Secret Film por Calle 13, 13 horas para rodar un crimen, un trabajo para profesionales, en Calle 13.